¿Qué vas a mandar? ¡Que tú se vas a ganar! ¿Qué vas a hacer, tu chico? ¡Aquí vamos a los hermanos! ¡Nos vemos que nos vayan! ¡Nos van a ser aquí, ni siquiera es el sector! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos, por favor! Esta es una encarna de perros en la dirección nacional, hay tres vidas aquí, por favor, la vicealcaldesa de América Cabeca y de la cinta de Peri, que podrá ponerse miedo. Tres vidas que vengan, tres vidas en orden vanos, han recibido una opción de salud para pagar los perros en este caso. Estamos entregando los perros, ustedes ya saben, tenemos un servicio del mismo, tenemos un servicio del mismo, por favor.